Varios eventos en la mañana nuestra ciudad, el otro de ellos es la nueva función de Betty la Fea en Teatro. Betty la Fea en Teatro es un viaje al pasado de la novela más exitosa de la historia. En ella participan la mayoría de actores del elenco original, haciendo un flashback a aquellos días difíciles de cómoda. Esta obra de Betty la Fea Teatro no es un resumen de la serie de televisión, es un episodio, es episodio que nunca viste. Es un episodio maravilloso con unas anécdotas espectaculares en un tiempo en el que la empresa está en una crisis absurda y tienen que buscar un inversionista para salvar la empresa. Esa obra es además una excusa para recordar a quien fue su director y escritor, el maestro Fernando Gaitán. Fue muy difícil su partida, especialmente porque no lo esperábamos, pero cada función que hacemos es de alguna manera volverlo a traer a través de su trabajo, de su talento y de esta que fue su obra más importante. Betty la Fea en Teatro ha llegado a Nicaragua, Panamá, Honduras, Ecuador y otros países de Sudamérica, logrando éxito en venta de boletería. El Medellín no fue la excepción, por eso se presentan dos nuevas funciones que se realizarán mañana a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche.